Hola, muy buenos días. Vamos a proceder a resolver el reto de Misión TIC 2022, el cual consiste en arrojar un mensaje de saludo a Misión TIC y el nombre del estudiante. Mi nombre es Rafael Chica. Vamos a proceder a resolver el lenguaje Python, que es lo solicitado. Vamos a hacerlo con una breve interfaz gráfica y con el logotipo de Misión TIC. Vamos a proceder a utilizar unas librerías, lo cual nos va a generar la parte gráfica. Para ello, hemos creado una carpeta en el escritorio, hemos creado el archivo Misión TIC 2022.py y hemos descargado el logotipo de Misión TIC. Iniciamos con la parte de la programación. Vamos a utilizar las librerías TK Inter y la parte de imagen, que es una librería de PY. Iniciamos. Vamos a importarlas como TK para no tener que llamar siempre TK Inter. Vamos a llamar varios módulos y para ello vamos a llamarlo con asterisco para que ya él sepa. Vamos a utilizar Images. Vamos a manipular una imagen. Vamos a rentizar la imagen y para ello vamos a utilizar Images TK. Vamos a utilizar un box para que nos muestre el mensaje. Vamos a crear una interfaz. Vamos a crear los comandos. Vamos a crear los botones. Y listo. Entonces vamos a empezar creando la parte de la interfaz en donde eso nos va a ver reflejada la parte de la imagen y el mensaje. Entonces, como vamos a desplegar una breve ventana, vamos a llamarla Windows. Esto está acá. Punto. Este acá. Vamos a ponerle un título a esa ventana. Punto está ahí. Vamos a llamarla reto Mission TK. Mission TK 2022. Ruta 12. Vamos a darle unas dimensiones. Las dimensiones que le vamos a dar es de 450 x 450. cuenta para que la ventana vaya apareciendo entonces vamos a colocar el comando windows.mylook con eso la ventana tiene que aparecer nos tiene que aparecer en blanco y nos tiene que aparecer con el título retomisión tic 2022 rotados vamos a probar ahí tenemos retomisión tic 2022 vamos a cerrar la consola y entonces vamos a proceder con la parte de los botones como aparezcan los botones primero como es un botón para ver la imagen y otro botón para ver el mensaje vamos a llamarlos viewmatch y viewmessage entonces queremos que aparezca donde dentro de la ventana entonces el botón debe tener un nombre vamos a colocarle un nombre text como queremos que se llame ese botón viewmatch viewmatch y vamos a darle características una altura y una anchura queremos que nos aparezcan ciertas coordenadas vamos a darle las coordenadas y la coordenada y 350 sería más o menos en la parte de abajo de la ventana y esto ya tenemos este primer botón creado necesitamos que también nos aparezca el botón de ver el mensaje solicitado vamos a copiarlo y le vamos a copiarlo y le vamos a cambiar el nombre de viewmatch a viewmatch aquí también sería viewmatch y acá también sería viewmatch claramente vamos a colocar lo que nos aparezca en la parte de abajo de viewmatch guardamos refrescamos y vamos a ver listo tenemos view image que nos aparece aquí no me está ejecutando nada todavía el otro botón se me salió del margen vamos a ver por qué se salió del margen es claro la ventana es de 450 por 450 entonces yo acá lo coloque en el porte vamos a colocar un poco más arriba de 250 y acá lo vamos a colocar de 350 y aquí vamos tenemos los dos botones entonces vamos a proceder con la parte de la imagen la creación de la imagen para ello entonces nos vamos aquí en la parte de command vamos a definir la función vamos a llamar la imagen que va a ser de esa función vamos a llamar la imagen que tenemos para ello utilizamos esta imagen vamos a darle open como se llama la imagen que vamos a abrir la imagen se llama logo misión y es punto png listo aquí colocamos logo misión punto png perfecto vamos a renderizarla porque sea un poco más grande ya que esta imagen es un poco pequeña y no nos alcanza a cubrir los 450 por 450 vamos a darle una redimension vamos a llamarlo no hay imagen entonces igual que vamos a redimensionar vamos a redimensionar el image.resite vamos a darle en todas las dimensiones 400 o 200 listo listo vamos a renderizarla y lo renderizamos con image image tk punto png listo y mi imagen listo y mi imagen listo la etiqueta de esa imagen la etiqueta de esa imagen que aparezca dentro de la ventana img render image1 img image1 vamos a darle las coordenadas queremos que aparezca encima de los botones prácticamente en la parte superior de la ventana vamos a darle con esas coordenadas que va a aparecer en la parte de arriba listo, ahí tenemos la parte de la imagen creada pero a ella no se me ejecutaría todavía porque no la he comprado dentro del botón image para ello vamos a darle aquí dentro vamos a darle oman igual como se llama la función la función se llama image escribimos image listo, ahí está la función y vamos a probar guardamos listo y ahí nos aparece la imagen vamos a cerrar y vamos a proceder con la parte del mensaje que es lo más importante que nos están solicitando entonces vamos a darle message así lo vamos a llamar lo podemos llamar como queramos pero yo decidí llamar message entonces esto es un message box punto queremos que sea informativo show info vamos a darle un título a esa ventana el título es message y aquí viene el mensaje que nos están pidiendo esto es un hola misión 20-22 20-22 específicamente los tres puntos mi nombre soy Rafael chica perfecto igualmente lo incorporamos dentro del comando del botón como se llama se llama message la goma refrescamos ejecutamos view message mission tick y view message hola misión 20-22 soy Rafael chica preta con eso culminaríamos la solución del reto espero compartan el video y me ayuden con muchos likes muchísimas gracias gracias